Me enviaron al baño, pues. Ya, y el señor dijo, les voy a publicar lo que estoy sacando una foto a la parte que dijo el señor. Que el señor dará la orden. Ya, yo me encuentro acá. Y el aire de condición no se detiene. Y esto lo permite el señor para juicio. Y estaba acá en el computador y me enviaron al baño. Salgo al primer baño, estaba Alejandro ahí en el baño. Me voy al segundo baño y el señor le dice, la orden la da el señor. Sea quien sea. Ya, y esto, pues. Yo salgo al baño con la cámara, con el teléfono y acá no voy a llevar todo, pues, ¿no? Lo dejo ahí. Ya, y el señor le dice, cuando yo te den la orden, tú sales y vas a ver lo que va a pasar. Pues, ahí está Alejandro en el otro baño, esperando, porque él no, si no come, ¿para qué va al baño, no? O sea, la decisión está en un momento. Ese momento de detención es el que él está buscando porque se le está escapando su reino. Ustedes ven las cosas que están sucediendo, destrucción por todas partes. Y nadie comenta nada de que de un momento a otro viene en destrucción por todas partes y le echan la culpa al cambio climático. Bueno, yo estoy para esto, pues, ¿no? Estoy esperando ese momento de detención. Es que si yo lo encuentro, pues, acá, entrando acá y usando el computador, cuando yo me voy al baño y dejo todo acá dispuesto, ¿no? Entonces, yo espero la hora del señor, si el señor me dice, ve en este momento, yo voy y se termina, pues, ¿no? Por eso yo voy tranquilo al baño, porque yo sé que va, el momento de detención tiene que suceder. Y yo, yo como que estoy preparado, ¿no? Porque si yo llevo una tranquilidad y yo no tengo nada de comer acá, ¿no? Como ven ustedes, solamente hay lo que está acá y ellos lo saben y no hay nada de comer acá. Entonces, pues, la ley viene por eso, ¿no? Porque la gente es bien, bien tonta, les digo, porque vienen acá con un rostro de, pues, de, de que tienen, el poder de hacer y de hacer acá, ¿no? Y vienen y se llevan un snack, que es una leche y un, y un cereal, como si eso fuera droga. ¿Qué, qué mentalidad, no? Como un snack y una leche, se lo llevan como si fuera algo malo. Pero si encuentran drogas, se la, se la dejan ahí. La, consúmela, consúmela. Bueno, para eso está el juicio, pues, ¿no? Para que el Señor encuentre. El detalle que el Señor me dio, pues, es, para mí es, es lo que yo veo, ¿no? Yo veo como la luz intensa que yo vi hace muchos años y ahora se ha mostrado nuevamente. Entonces, yo tengo que entender esto porque si, si yo, desde Perú, yo no sabía que había nacido acá. Y el Señor me dice, estando de homeless, que yo nací acá y voy y lo confirmo con detalles, con cosas que, investigaciones antes de ir a inmigración. Entonces, ¿qué, pues, qué puedo pensar de lo que va a suceder, no? Y por eso están peleando, pues. Bueno, yo les subo el video, ya. No lo encontré esta vez, pero ya será, pues. En otro momento.